Hola gente querida, ¿cómo les va a todos? Aquí estoy nuevamente saludando a los de Argentina. Mi nombre es David y me encuentro con el maestro Alejandro tratando de enseñar lo que nosotros hemos aprendido con el transcurrir del tiempo que nos han enseñado nuestros antepasados. Hoy les quiero explicar, tratar de explicarles lo mejor posible cómo se hace un entierro poderoso. Son pasos sencillos a seguir, por ahí vamos a necesitar un par de cosas pero los pasos son muy sencillos de seguir. Primero vamos a tomar un frasco. En él vamos a colocar tierra de panteón. Tierra de panteón, no puede ir otra clase de tierra. Una vez que tenemos la tierra de panteón dentro del frasco vamos a poner la fotografía de la persona a la que queremos hacerle el entierro. Sobre la fotografía vamos a colocar pimienta y una rodaja de limón. Una vez colocada la rodaja de limón sobre la pimienta vamos a agregar vinagre blanco vamos a agregar vinagre blanco y vamos a agregar más tierra de panteón. Vamos a volver sobre esa tierra de panteón le volvemos a colocar vinagre blanco hasta el borde del frasco. Luego vamos a tapar este frasco de esta manera y vamos a tomar tres velas negras las vamos a purificar con un paño limpio de alcohol porque todos saben que las velas transmiten energía y no queremos que esas energías puedan tener energía mala y no queremos que esas energías malas se nos transmitan a nosotros. Entonces estas tres velas purificadas las vamos... no lleva ninguna inscripción no lleva absolutamente nada simplemente se van a pegar de esta manera yo tomé otra vela para pegarlas porque no me gusta dar vuelta la vela con la que estoy haciendo el trabajo una vez purificadas las velas sin ningún nombre las vamos a colocar en forma de pirámide alrededor del frasco de esta manera va a quedar luego nos vamos a concentrar fuertemente en el entierro que queremos hacer al finalizar vamos a encender las velas siempre desde la izquierda hacia la derecha cuando queremos hacer un entierro siempre va de la izquierda hacia la derecha nos vamos a concentrar fuertemente en la persona que queremos hacerle este entierro vamos a dejar que las velas se consuman al otro día al finalizar la velación tomas el frasco lo envuelves en una tela negra o lo pones en una bolsa de residuos negras y lo entierras lejos de tu hogar lo más cercano posible al hogar de la persona que le queremos hacer entierro si es posible hacérselo dentro del predio de él lo hacemos si no no importa pero lo más cercano posible al predio de la persona esta es necesario hacerlo en luna llena por la clase de energía que vamos a necesitar en esto y vamos a necesitar también nuestra energía nuestra concentración y nuestra energía este es un trabajo que varias veces lo he tenido que hacer y ha dado muy pero muy buenos resultados espero que les haya servido que les guste compartanlo y divulguenlo que tengan todos ustedes muy buena jornada es acio y warehouse se